Bueno, pues ya estamos aquí en esta mesa a la que hemos invitado a tres regidores en León de tres partidos políticos distintos. Sergio Contreras del Partido Verde, gracias Sergio como siempre por estar aquí. Jorge Cabrera del Partido Encuentro Social también, un gusto tenerte. Y Salvador Ramírez Argote, pues siempre hay una primera vez del Partido Revolucionario Institucional. Y es con mucho gusto. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues bueno, a ver, primero que nada, el Comité de Adquisiciones. El alcalde dijo ayer, hay que darles oportunidad de que aprendan porque todavía están muy verdes, ¿no? Que se, no sé, que conozcan más de cerca lo que está pasando. Seguramente se refería al PAN, no sé ustedes cómo se sientan con respecto al manejo de los procedimientos de adquisiciones. El gran tema de debate en la pasada administración, Chava, donde tú estuviste, fue las adquisiciones, ¿no? El gran tema de debate en México es cómo hace negocios el sector público con el sector privado. Y vemos que sigue siendo aquí la cuestión, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel de ustedes en ese sentido? Bueno, a mí me gustaría iniciar precisamente con esta cita que tú haces del alcalde, de que hay que darles oportunidad de que aprendan. A mí me parece que seis meses después de iniciar la administración, más los cuatro de la transición, ya es demasiado. Yo creo que si alguien necesita todavía aprender, actualizarse, debería pedir licencia. Porque no está bien que estemos cobrando, estemos trabajando medio tiempo y luego haciéndolo mal. Entonces, los que no estén capacitados, a ver, háganse a un lado y que otros lleguen mejor. ¿Qué dice? Jorge, a ver, vamos en orden. Pues mira, yo creo que el papel que tenemos que jugar, no como oposición, porque es lo que nos han obligado a jugar en este ayuntamiento. Somos servidores públicos que tenemos que velar por la transparencia y por el buen uso de los recursos. Yo diría como representantes de un fragmento, de una fracción del electorado irrelevante que los llevó ahí, ¿no? Pues yo creo que no, yo creo que tenemos que representar a toda la sociedad. Sí le debemos un respeto a quien nos trajo aquí, pero representamos a todos. Sin embargo, nos han orillado a que seamos esta oposición y a que en ocasiones nos tengamos que juntar. Pareciera a veces como un bloque que no lo somos, te repito, somos servidores públicos. Pero ha sido así por la falta de información y por la falta de apertura de algunos presidentes de comisiones. Pero a ver, lo que dice Salvador, ¿lo atribuyes a novatez o lo atribuyes a una decisión política de excluirlos? ¿O a cierta soberbia de la mayoría? Pues lo atribuyo a las dos cosas. Yo creo que en algunos casos sí es a la soberbia, en algunos casos es a la falta de organización. Y novatez, pues no la hay, porque precisamente lo que se decía es que venía un equipo ya preparado y con experiencia. Hay ahí un exgobernador que también fue alcalde y bueno, Federico Sermay es un hombre de negocios exitoso, que es presidente de muchas empresas y director general, ya fue regidor. Sergio, ¿cómo ves tú las cosas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo sumaría lo que han mencionado mis compañeros y añadiría lo siguiente. Yo creo que no estamos verdes en cuanto a incapacidad, yo estoy verde en cuestión de partido, pero yo creo que esta administración, lo había ya mencionado en estos micrófonos, ha arrancado muy lenta y creo que se debe... A ver, a ver, ya estamos pensando que va en reversa, ¿eh? Bueno... Ese tema de que iba lenta... Aquí el tema... No se rían porque ustedes forman parte de... El tema central, formamos parte del ayuntamiento y custodiamos la administración. Creo que algo que menciona Jorge, que es importante destacar, es que en un momento el acuerdo que hicimos los 15 en el periodo de transición fue diálogo, fue respeto, fue comportarnos sin sorpresas, buscando el bienestar de León. Creo que esto no se ha dado. Y lo mencioné, la oposición lo es en la medida en que la fuerza mayoritaria te segrega. Se vuelve oposición a aquella persona a la que tú no incluyes en la toma de decisiones o no le das los elementos para construir juntos. Creo que lo que ha pasado aquí es una total apertura por parte de la fracción de Acción Nacional, por parte del gobierno que encabeza Héctor López Antillana, una falta de invitación a la construcción del secretario de Ayuntamiento. Yo lo decía hoy en la mañana, al secretario de Ayuntamiento, yo en lo que va de este trimestre creo que lo he visto... Tuviste ya entrevistado. Así es, solo en sesión de ayuntamiento no se ha dado más diálogo, más reuniones para ir viendo estas cuestiones que nos brincan como la cancelación. Creo que un tema tan serio debía de llevar un análisis, más si lo suspendiste. 15 días antes das la cancelación del comité para llevar, yo creo, un estudio profundo al cual no nos encontramos, no había dictamen, había solamente, ¿qué es lo más grave? El yo creo, el yo pienso, desde mi trinchera, como lo dijo el presidente del Comité de Adquisiciones. A mí la atención que en el caso de Parques y Jardines digan las bases no están bien hechas y vamos a hacerlo otra vez. ¿Quién hizo las bases? ¿Quién supervisó las bases? Ya se había pospuesto una vez. Era el momento de darse cuenta de que las bases estaban mal hechas. No hay otras partes del proceso donde eso pudo haber brincado. Mira, Arnoldo, lo que pasa es que originalmente el día 15 de febrero, ese día se iban a aprobar las bases. Pues resulta que hubo dudas y se transfirió hasta la siguiente semana, al día 22. ¿Quién hizo esas bases? Se dice que las hizo Parques y Jardines. Lamentablemente, otro que brilló por su ausencia es el director de gestión ambiental. El Comité de Adquisiciones está formado por los miembros de la Comisión de Hacienda, por el tesorero y por el titular de la dependencia que solicita la compra de los bienes o la contratación del servicio. Nunca estuvo este señor. Ricardo de la Parra. Ricardo de la Parra. Bueno, se dice que ellos lo hicieron, pero luego lo mandan a Servicios Generales. Servicios Generales lo pasa al Comité de Adquisiciones. Y sí, en la sesión del día 22 de febrero del Comité hubo muchas participaciones, hubo muchos cambios que se le hicieron a estas bases. Entonces, han dicho que las bases están mal, pero hasta ahora no nos han dicho en qué están mal. En realidad... O sea, el dictamen técnico del que habla Federico Cermeño en el correo electrónico, al que luego haremos alusión, donde dice que hay un dictamen técnico, jurídico... Sí existe, existe en su imaginación. Claro. Nada más. ¿Nadie más lo conoce? Nadie más lo conoce. Bueno, pues entonces no somos débiles mentales, como dijo. Yo todavía hoy en la Comisión de Gobierno, hablando de un tema de dictámenes, hice como una broma diciendo, bueno, y el dictamen pendiente lo estamos trabajando. Entonces, la realidad es que algo que ocurrió más grave es, se decide cancelar un procedimiento validado, sin argumentos sustentados, fundamentados, y sin un dictamen técnico que lo respalde al jurídico. ¿Por qué también esto que menciona Salvador es muy importante? Las bases no se nos ha hasta este momento demostrado en qué o cuáles eran las dolencias que tenían. Tampoco que su ejecución no hayan sido de función para determinar a qué empresa se les debe de asignar. Todos estos argumentos fueron especulaciones que hizo Federico Sermeño. Especulaciones, así como las que hizo con los seguros, que resultó que él dijo, yo creo, y al final resultó que no, que sí estaba todo muy bien y se procede a dar la asignación en los contratos de seguros para la presidencia. Yo creo que no podemos partir, Arnoldo, de especulaciones. Yo se lo dije al presidente del comité, él dijo, es que yo creo porque yo hice una corrida financiera y a mí no me dio. ¿Por qué no nos la presenta? ¿Por qué no la exhibe? Y dice, a ver, vean cómo los números no se comportan. Carlos Medina. Que contrató un asesor que trabajaba en la administración pasada. Un asesor que se rumora, porque luego no nos consta, pero que le pagan los cuatro integrantes del PAN del comité, 10 mil pesos cada uno, ¿no? Son rumores, pero bueno. Y ahí está, el asesor está en cada reunión del comité. Ya caíste en el yo creo también. No, bueno, es que si vamos a jugar en el yo creo que están ellos cancelando el 66 millones de pesos, pues yo creo que es un tema serio. Jorge. Mira, yo creo que a mí algo que me incomodó mucho fue que se lastimara directamente a ciudadanos, a ciudadanos empresarios que licitaron, que llegaron hasta el final de una licitación y se dice, ya fallamos y la situación está así, quedaron eliminados tantos. Bueno, pero ¿por qué están eliminados? ¿Quién los eliminó? ¿En qué momento? Si estamos aquí el comité y ahorita es cuando lo vamos a revisar. No, ya están eliminados. ¿No fue el comité el que recortó la lista a nueve? No, 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 porque nunca fallamos, nunca lo analizamos. A ver, y no es el... Precisamente lo que pedíamos era analizarlo. Eso me parece preocupante, ¿no? Claro. ¿Eso no se discutió el lunes? No. No quisieron ni abrir paquetes, lo pedimos los tres. ¿Cuáles fueron las razones que dieron? Razones ninguna. Dieron motivos o intentos de motivos. Por ejemplo, dijeron, hay una gran diferencia entre quien ofrece el servicio al mayor precio y al menor, una diferencia de 13 millones de pesos. Ese pretendían que se fuera el argumento. Pero de los que ellos escogieron. ¿Por qué no sabes cómo estaban los anteriores veintitantos? Así es. Dicen ellos que llegaron al final. Al final, de esos nueve. Diferencia hasta de 13 millones o 14 millones de pesos. Eso lo dieron como argumento que nunca lo pudieron sustentar porque hubo previamente otra deficiencia. Pedimos desde la primera sesión que nos dijeran cuál era el techo presupuestal que resulta del estudio de mercado. Que se debe hacer. Resulta que no había estudio de mercado o que no lo dieron a conocer. O resulta que el techo presupuestal por cada una de las zonas nunca nos lo dieron. Entonces, no supimos si quienes ofrecían al precio más alto eran los correctos o quienes ofrecían al precio más bajo, de 53 millones, que son las empresas de los Buhayder, eran los que estaban correctos. No supimos. ¿Qué otro argumento, entre comillas, se dio? Que el interés público nunca se supo fundamentar un interés público. Que nadie cumplía. Y esa fue la otra. Que nadie cumplía. Primero, que nadie cumplía con todos los requisitos. Y luego resultó que dijeron no, que sí, una sí cumplía. Y luego resultó que no, que eran tres las que cumplían. Y total, se hicieron bolas. Digo, ya hay gente muy capaz, Anacoco Carpio, que se dedica a capacitar, entre otros, a políticos y a emocionarios, ¿no? Y a empresas. Y a empresas, a la NIS, que es empresario también exitoso. ¿Qué se adivina detrás de esto? O sea, una decisión predeterminada para favorecer o para evitar favorecer a alguien y que luego es disfrazada con argumentos pseudotécnicos. A mí me gustaría precisar una cuestión que es muy importante que dice Salvador y que también todo tu auditorio conozca. Cuando tú vas a sacar una licitación, debes de fijar el objeto que voy a pretender comprar o el servicio que quiero que me presten. Y debo hacer un análisis para yo poder evaluar si lo que me van a presentar es bueno, de calidad y de buen precio. Cuando Salvador, Jorge y yo preguntamos que nos dieran todos estos elementos para ver si este universo de 27% que alegaba Anacoco, entre la más barata y la más cara, que era algo que era gravoso para el municipio, le dijimos, bueno, demuéstrenos y dices que nunca hicieron ese trabajo. Entonces, aquí a mí me preocupa algo muy fuerte, Ernesto. Que algunos o alguno de los obligados a hacer este proceso, solicitó su trabajo, si concedemos que la cancelación es correcta. Estamos presuponiendo que fuera correcta. Quiere decir que Parques y Jardines aventó una licitación, Dirección de Gestión Ambiental, sin elementos. Eso es comisión de un delito. De la Parra ya había hecho declaraciones cuando todavía no estaba enterado de la posposición del viernes. Claro, el día de la Comisión de Medio Ambiente. Ya está, no. Son nueve, ya se signó. Son nueve. Aquí hay algo muy serio. Ahora, nosotros consideramos que el proceso de licitación fue correcto. Aprobamos las bases por unanimidad. Las bases se revisaron, como bien dice Salvador, dos ocasiones. Es más, si no me recuerdo, se canceló porque creo que Contraloría no le habían dado la información. Y porque Contraloría no le habían dado la información para opinar, pues pusimos del comité. O sea, un error ya de arranque por parte del presidente del comité, que no está vigilando si los que tienen que hacer su trabajo para el comité lo tienen, que es el síndico Medina. Y por otro lado, yo creo que aquí hay algo todavía más serio. Quisimos que en ese momento, ante tanta duda fundada, como decía Cermeño, pues hábranse los paquetes de las 24 empresas que al final llegaron a la etapa de aclaraciones. Porque esas empresas que llegaron a la etapa de aclaraciones es que les importó el procedimiento y no se descalificaron solas. Pero ustedes como integrantes del comité, como regidores, llegados ahí por el voto, como autoridades electas, no tienen derecho a revisar los paquetes. Claro, que lo tenemos. No quisieron la mayoría. Es que si la mayoría dice que no, pues es el mayoriteo al que se está acostumbrado. Pero es algo que no debería estar sujeto a una votación. Es correcto, así lo manifiestan precisamente. Tú podrías decir, a ver, yo quiero que abran ese paquete. Sí, sí. Punto. No se va a votar, ¿no? Lo iban a someter a votación, le dije a Carlos. En las bases lo dicen. Así de claro, en cualquier momento el comité de adquisiciones podrá requerir cualquier documento que se necesite para analizar y para tomar una decisión. Y lo único que pedimos era transparentar, es lo que siempre se ha pedido. Vamos a ver todos los números, vamos a ver todas las propuestas. Estaban eliminando, por ponerte un ejemplo, a todas las empresas porque decían que fueron a mediodía a revisar a sus oficinas y no estaban las herramientas cuando las nueve empresas están trabajando actualmente y las herramientas están en la calle trabajando. Entonces, ¿cómo vas a pasar lista de algo que no está? Le dieron un contrato de cuánto dinero, veintitantos millones de pesos a tecnovigilancia. Si tú vas a las oficinas de tecnovigilancia, hay una secretaria. Nada más. Tú dices, ¿cómo este señor va a cuidar los edificios del municipio? No, ese argumento no prosperó ahí en la anterior asignación. Y te voy a contar algo más grave que vimos. Nos enseñaron algunos de los licitantes que estaban ahí oficios de parques y jardines donde les decía que contaban con toda la herramienta para prestar el servicio porque muchas de esas empresas ya han trabajado para el municipio. Entonces, resulta que nos dice el Comité de Adquisiciones no tienen elementos y por eso los descalificamos una dependencia de esta administración y otra dice, sí lo tienen. Los tres dijimos, ¿a cuál le creemos? Bueno, ante la duda fundada, abran los paquetes para que revisemos y podamos dar una transparencia a este proceso. El síndico Medina se opuso por completo y bueno, nos extrañó porque él es pro transparencia, no supuestamente. Bueno, el caso es técnico, se ha discutido mucho, ahí está, hay dudas fundadas. Ustedes votaron en contra, fue una decisión por mayoría apenas suficiente. Pero luego ocurre esto, Federico Cermeño, pues hoy nos enteramos que dice que ustedes son los tres brillantes. Y le estamos muy agradecidos. Y que los periodistas tenemos una inteligencia limitada, si no nos gusta lo que él dice y lo que él considera. Bueno, ¿qué abona esto al debate público en León o cómo lo están viendo? Pues yo creo que... ¿Es algo de desesperación? Es una muestra de cómo ven algunos de la bancada del PAN, cómo nos ven y cómo ven a algunos funcionarios, cómo ven incluso a la ciudadanía. Con cierto aire de superioridad, con un aire de yo vengo a mostrarles la verdad, yo vengo a mostrar cómo son las cosas y por este camino nos vamos a ir sin escuchar a nadie más. Es una pequeña muestra y no lo dijimos nosotros, lo dijo él. Se está viendo en el caso de las talas, pero ahorita lo platicamos. A mí me parece que hay soberbia. A la incompetencia de que hemos hablado se suma la soberbia de estas personas que con el ropaje de la sociedad civil que dicen, en realidad son panistas vergonzantes. Ellos siempre dicen, nosotros no somos panistas, somos ciudadanos. Pero muestran un grado muy alto de desprecio hacia la ciudadanía. En este caso, hacia ustedes, los periodistas. Estamos medio acostumbrados, pero bueno. Y hacia nosotros también. Pero bueno, eso es parte del trabajo político y no nos espanta ni mucho menos. Pero lo bueno es que la ciudadanía se dé cuenta. Te iba a hacer un chiste, te iba a decir que con Bárbara Botella tuvimos suficiente entrenamiento. Es un chiste privado. En el tema del desprecio. Creo que los integrantes del comité estamos sujetos a descalificaciones por parte de nuestros compañeros. Pueden estar de acuerdo con nuestra postura. Pero lo que vengo es, creo que la falta de respeto y la descalificación que hace a los compañeros de la prensa. Ahí está el famoso correo electoral. No ha lugar a que cuestione a las fuentes que están en presidencia, al reportero, al periodista, que lo que está haciendo es llevando los acontecimientos que vio documentados para informar a Alem. Yo creo que si no le gustó lo que ustedes, de manera responsable y con mucha preparación hicieron, pues es porque se sintió amedrentado de que efectivamente no hubo dictamen técnico, económico, ni jurídico. Y si el decir que tenemos una política provinciana, los tres brillantes en ese correo, es... Grilla. Es... Grilla. Grilla provinciana. Es defender la transparencia. Es realmente pedir que en esta administración han agarrado esa bandera, pues la queremos ver alzada. No que nada más sea un discurso para arroparse en ella y decir, yo soy ciudadano, pues, regidor, nosotros también. Por ejemplo, ¿a ustedes qué les parece el hecho de que Carlos Medina haya dicho que no tienen tiempo para verificar si los accionistas de las empresas que licitan son realmente los dueños o no? Digo, con ese criterio al rato van a contratar a una empresa del Chapo Guzmán. Pues es que él no tendrá tiempo. Los tres tenemos tiempo de revisar los paquetes. Si era necesario todo el día del comité estar ahí, hubiéramos... Pero si no los dejan abrir los paquetes. Lo que pasa es que Carlos es muy contradictorio, porque él habla en su declaración al final de la sesión del comité de que nosotros, los regidores de oposición, queremos ver el por qué no y él trata de ver siempre el cómo sí. A ver, ahí en la sesión fue exactamente al revés. Nosotros estamos por seguir con la licitación, abrir los paquetes, analizar cada una de las empresas y ellos llegaron con el cómo le hacemos para que no, para que esto no pase, para que se cancele. Creo que ese es el hecho de que ellos, los señores del PAN, llegaron ya con la consigna de que iban a cancelar este proceso de licitación fuera como fuera. A ver de dónde agarraban argumentos, a ver si era cancelación, a ver si se declaraba desierta, lo que sea, pero que no siguiera adelante. Lo cual nos da derecho o nos da pie a las suspicacias. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, y ahí está la versión de que estas cuatro empresas ligadas a la esposa del alcalde cotizaron demasiado bajo por un error, por una equivocación, algo no consideraron. Ellas iban a ganar, pero al ganar iban a perder. Entonces, no iba a salir el negocio para protegerlas. Esto se dijo en la sesión. Salvador, se dijo en la sesión. Ustedes lo tocaron en el tema. No, porque ni siquiera llegamos hasta allá. Digo, todo lleva a sus partes. Siempre íbamos a adjudicar como que dices. Sí, porque, bueno, una de las posibilidades del fallo era declarar la desierta. Y para declarar la desierta, como son varias zonas, se podía dar a un solo ganador que según ellos había quedado o a tres que después se determinó, pero no lo quisieron tampoco. Porque nosotros decíamos, bueno, está bien. Se declara desierta y se asigna. Y así es. Se asigna a los que quedaron y las otras zonas se vuelven a concursar. Y nosotros decíamos, está bien, pues que se asigne. Y quedaron casualmente tres de las cuatro empresas. Y decíamos, órale, pues ganaron, pues que les den. Pero al precio que ellos quisieron y al precio que propusieron, no, se opusieron totalmente. ¿Por qué se opusieron totalmente? ¿Te da pensar mal? Hablaron del interés del municipio, pero el interés del municipio es que le cuesta barato y ahí le costaba barato. Si la empresa se había equivocado, pues que asumieran las consecuencias. Se supone que hicieron esos costos. Bueno, déjenme preguntarles. Porque es importante. Déjame arrancar esto. Lo que dice Jorge es sumamente importante. Había para asignar en ese momento zonas a empresas que cumplían con todos los requisitos. Además de lo cuestionado y la suspicacia por preferir algunas, se está violentando el derecho de las personas que cumplieron en tiempo y forma un proceso que arrancó desde febrero. ¿Pueden ser objetos de una demanda? Por supuesto. Sí, pero nunca lo van a hacer porque nunca te vas a poner contra el gobierno por miedo a que nunca te vuelvan a contratar, aunque en las bases demos oportunidad de que así sea. Es algo natural. Red Recolector, sí, ya los demás. No tiene miedo. Bueno, el tema de la Tala, lo que está pasando anoche, hoy en la mañana, entre la tensión que se está generando entre vecinos, que sienten que no se les ha explicado nada, hay incumplimiento de acuerdos. En el caso de una colonia pegada a Hermenegildo Bustos y Talabarteros, han exhibido, y lo vamos a tener aquí en el momento, un acuerdo entre el ayuntamiento, en la época de Bárbara Botello, en la época de Villasana, ratificado para construir ahí un parque lineal y se mantendrían los árboles. No conozco el texto, pero ellos dicen que lo que está pasando ahorita es violenta el acuerdo que tienen firmado con el ayuntamiento de León, independientemente de quiénes hayan sido en ese momento los responsables. ¿Cómo ven las cosas ahí? Pues yo veo que es parte de lo mismo que estamos comentando en relación con Cermeño. Hay un divorcio total de parte de la administración y del ayuntamiento con la ciudadanía. Así como se les desprecia a los periodistas llamándoles de una inteligencia intelectual mínima. No te regodies con la frase. Una mínima inteligencia. Bueno, igual, a los ciudadanos se les dio a tole con el dedo durante mucho tiempo, que reuniones, que los tomamos en cuenta, pero a la hora de la hora se toma una decisión autoritaria y lo hacen como los ladrones por la noche. Ellos dicen, pues así no lo heredó el anterior ayuntamiento. ¿Es cierto? ¿Es inmodificable eso? Yo estudié la Comisión de Medio Ambiente. Fui junto con Salvador y Norma, quienes presentamos, al arranque, creo que fue en diciembre de esta administración, un escrito para pedir la creación de una comisión mixta de movilidad, de obra pública y de medio ambiente, para que trabajáramos este tema. Hay quienes dicen el medio ambiente no se tiene que sociabilizar, sino que se tiene que respetar. Por supuesto, como ambientalista, como Partido Verde, estoy de acuerdo, pero hay políticas que tenemos que llegar a ir construyendo y ante un proyecto que viene desde el 2002 o 2003, si no mal recuerdo, es decir, este no es un proyecto de la pasada administración. El tema del CID ya trae más de 10 años de elaboración y estaba contemplada el CID 3 y 4 etapa. Esto no fue la administración pasada. Y creo que el grave problema es que es muy fácil, Arnoldo, el decir voy a hacer obra tiran árboles cuando León tiene un metro cuadrado verde por debajo de la media nacional por habitante. Es decir, el compromiso... Que la media nacional no es el ideal. No, pero imagínate en dónde estamos entonces. O sea, por supuesto que sería la ideal la que manejan países similares a nosotros como Argentina y Costa Rica que están buscando cumplir el metro cuadrado verde por habitante. León estamos muy mal. Entonces, ¿eso qué obligaría a esta administración? A fortalecer y privilegiar la política del arbolado urbano y hacer hasta lo imposible por no matar un solo árbol. Si el proyecto no me da, entonces hay que buscar otras alternativas porque tienes que privilegiar el medio ambiente porque es un derecho humano de todos. Y además, atole con el dedo. Yo fui parte de las reuniones, las dos primeras, y dejé de asistir. Me han cuestionado que por qué no fui. Sí, dejé de asistir porque veía venir que iban únicamente a engañar a los colonos y ambientalistas con reuniones y reuniones y el día menos pensado en la noche iban a hacer el ecocidio que ocurrió. No lo denunciaron tampoco ustedes. Claro que lo dijimos, por eso estaban las peticiones en casa de un ayuntamiento, Arnoldo, lo pedí cuatro veces, en una hasta el síndico y ya tomó el tema y ustedes no han ido a platicar con nuestros vecinos. Aquí están, por cierto. Sí, ahí había una de las compañeras de la colonia. Sí, claro que hemos estado platicando. Jorge. Mira, Arnoldo, yo creo que es muy importante tanto ver el desarrollo de la ciudad y el medio de transporte como la parte ecológica, pero lo más importante es escuchar a los ciudadanos porque el gobierno no se manda solo, el gobierno no es un reinado para operar lejos de la ciudadanía. El gobierno está para hacer caso a los ciudadanos, a los gobernados se les puede decir, pero finalmente son tus jefes, entonces no puedes decir, bueno, hasta aquí ya los escuché, ya tomé sus opiniones y de aquí en delante voy a hacer lo que yo creo que es correcto por el bien de la ciudadanía. Siempre te tienes que regresar a tener una segunda mesa de diálogo, una tercera mesa de diálogo hasta que todos estén convencidos, hasta que realmente el desarrollo ya ha permeado y se llegue a un proyecto en el que puedan convivir todas las áreas. Ni una sola vez los ha recibido el alcalde. Bueno, es que a ver, el tema aquí hay una cuestión de fondo. Cuando no quieres atender a las asociaciones de colonos o de ambientalistas es porque no hay intención de construir una solución. O sea, lo que hacen de hacer giras por comunidades rurales, pero unos ciudadanos que van y lo buscan y le piden cita no se las da. Pero a ver, Arnoldo, también lo que ocurrió anoche, lo vimos todos por Periscope, tenías barricada, vaya humana de policías, cerraste las calles, esto tienes que hacer de verdad para generar una política contra el medio ambiente, o sea, a eso tenemos que llegar, a este estado de represión, debemos, y yo de verdad lo dije hoy a otros compañeros de la prensa, pido que se suspendan las obras del CIT hasta en tanto podamos generar mesas de trabajo, mesas técnicas en trabajo verdadero con los ambientalistas, con expertos, para revisar la mía, si efectivamente el manifiesto de impacto ambiental que tienen es correcto o no, porque de ahí partimos en una violación. A mí me da la atención dos cosas, el gobierno de Héctor Repesantillana dice, igual que lo argumentó en su momento el gobierno de Bárbara Botello y del doctor Villasana, perdemos los recursos asignados de vanobras que vienen de Banco Mundial si no hacemos las cosas ya, o sea, León lo gobierna un financiero internacional y dos, el tema de que no lo heredaron, pero bueno, cada gobierno recibe un mandato y puede con habilidades políticas reorientar las cosas que no se está viendo. Por supuesto. Bueno, y ustedes fueron parte de él, así que, ¿qué dicen con respecto a lo que les toca? Yo creo que cada quien debe hacerse responsable de lo que pasa en tu momento, en tu año, como dicen. No fueran estos ciudadanos empresarios y políticos que le piden al alcalde una cita porque enseguida los recibirían. O japoneses. O japoneses. A mí me parece, Arnoldo, que aquí hay falta de operación política. Hay un área de la administración encargada de eso, de operar políticamente las cosas, de atender a la ciudadanía, de operar también con los regidores. Si estamos hablando de estas fallas en lo de los árboles, de estas fallas en comité de adquisiciones, de estas fallas en otros temas, en muchos otros temas que ya hemos visto en el ayuntamiento, es porque la secretaría del ayuntamiento desafortunadamente le ha quedado mucho a deber a la ciudad. Y qué lamentable, porque el titular ya es la cuarta vez que es secretario del ayuntamiento. Hoy mismo veíamos en... Felipe Jesús López-González. Felipe Jesús. En una mesa de trabajo de la Secretaría de Seguridad, ¿cómo saltó otro tema? El tema de que le donamos a la Procuraduría de Justicia el inmueble donde está actualmente, que era del municipio, se lo donamos, al menos nosotros creímos en el dictamen que se nos presentó que le donábamos exclusivamente la parte donde está la Procuraduría. Pues ahora resulta que no, que le donamos también donde están las oficinas del municipio de tránsito, de protección civil. ¿Venía así el dictamen de donación? Pues así no está. Así no venía. Entonces... Y ahora nos está desalojando la Procuraduría. O sea, estos son errores terribles que no se deben de permitir. Entonces, yo creo que si alguien está haciendo aquí malas cosas, es el secretario del ayuntamiento y ya debería responder, ya debería responsabilizarse de esto y si no, pues ya decirle adiós, o sea, si no puedes, de veras compadre, pues ya... ¿Podría la oposición en este caso ustedes plantear una situación así en el cabrindo? Pues mira, yo creo que lo que comenta Salvador es importante en el sentido de que si alguien en seis meses, estamos a semana y media de cumplir seis meses de administración, no ha logrado ayudar a que estos lamentables sucesos no se den, creo que habla de una falta de capacidad política, habla de una capacidad muy mínima de operación, él debería estar hoy atendiendo a los jefes de colonos, a los vecinos inconformes, atendiendo a los que tuvieron que presentar vieron los periscop anoche y hoy, vieron las transmisiones en periscop de Ján Tratado, a funcionarios que se ve que son de segundo o tercer nivel diciendo, yo no sé nada, yo solo vine a hacer mi chamba, no le puedo corresponder, no le puedo contestar, no le puedo decir si tengo un permiso. Hay un artículo que dice el reglamento amparado en la ley que al secretario de Ayuntamiento le toca coordinar y dirigir la política interior, es decir, ayudar a que las cosas de la administración salgan bien y estos son uno de esos temas. Yo creo que después de seis meses como dice Salvador, sí ha habido todos estos problemas desde el funcionamiento de comisiones, la suspensión de comisiones, que el alcalde no ha cumplido con algunas obligaciones como informar al ayuntamiento posiblemente de ejercer algunas firmas de convenios, estamos por recibir esa información, el tema de que haya comisiones que sesionen a destiempo, que todas sean comisiones extraordinarias, que no se platique con ninguno de nosotros como regidores, es decir, a ver, esta situación está pasando así, se nos informe de los litigios, hoy me preguntaban, oye, ya sabes que hubo nuevos litigios en contra de la alistación de la red recolector, no, pero el secretario de ayuntamiento tendría que informarles, sí, les ha informado, no, en el caso de los toros, de la entrada de los niños, ese amparo que gana la plaza de toros jamás se nos informó, tuve que yo preguntar y en ese momento él dijo, ah, no, no sé, hoy le dije, estamos en enero y esto fue en diciembre, no, es que yo no me han informado de nada, entonces habla no tanto de la persona, habla de toda la secretaría y la coordina el secretario de ayuntamiento que es el titular, entonces yo creo que es momento de que el alcalde sí revise y creo que en mi muy particular punto de vista como dice y coincido con lo que dice Salvador, creo que debería de reflexionarse si debe o no continuar en ese cargo. Les pido una rápida intervención para concluir, ¿no? Si me les parece. No sé, Salvador, si quieres empezar. Bueno, pues este tema con el que empezamos el tema de la licitación cancelada, reiterar que nos habla de una gran falta de profesionalismo hacia dentro del ayuntamiento y también de la pugna interna entre dos grupos dentro del ayuntamiento, que es el representado por el síndico Carlos Medina y el representado por el otro síndico Luis Ernesto Ayala. Luis Ernesto Ayala hace equipo con el secretario del ayuntamiento y con el secretario de seguridad. Es sabido que Carlos Medina en reiteradas ocasiones le ha pegado a la Secretaría de Seguridad, no solo por los índices delictivos, sino también por la compra irregular de cámaras para el Parque La Sardeneta. En consecuencia, la Secretaría del Ayuntamiento abandona a su suerte a Carlos Medina nulo apoyo técnico y jurídico para Carlos, el cual no tiene experiencia, no tiene conocimiento en estos temas y se la tiene que jugar así, sale perjudicado el ayuntamiento. No solamente la oposición y el PAN, es los diferentes PAN y la oposición. Así es. Y le van padeciendo las consecuencias. Jorge. Mira, yo haría un enérgico llamado al presidente a que se ponga orden y a que se cumpla con lo que los ciudadanos necesitan y un enérgico llamado aún más enérgico a los directores a que cumplan sus funciones y a que cobijen al presidente para que pueda cumplir las suyas, porque obligan al presidente a hacer funciones que no le corresponden, porque el presidente sale a defenderse, sale a aclarar, sale a manifestar cosas que no tiene que hacer él. La próxima cabeza de una nota va a ser como siempre el alcalde no sabe nada porque nadie le ha informado. Es que en muchas cuestiones él no sabe, en el estadio no sabe, en el tema del acceso a la información no sabe. ¿O no quiere saber? Pues eso no lo sabemos, pero bueno, lo que sí se tiene que dejar claro es que no se está haciendo lo suficiente y ya como bien lo dices ya van seis meses y ya es tiempo de que si no se está manejando de la manera correcta se dé un golpe de timón sea cual sea esta, pero que ya se actúe y que ya se responda a la ciudadanía. Perdón, Sergio. Bueno, creo que reiterando y repitiendo lo que hemos dicho ahorita y lo que ya se ha mencionado varias veces, esta administración hasta este momento creo que ha tenido más problemas que buenos resultados. Creo que ha habido más malas notas, más malas acciones que buenas acciones. ¿Tenía un resultado? Ese tema. Por eso te digo que ha habido más malas notas que buenos resultados. Ha habido algunos programas que se han arrancado. Podemos parar en que ha arrancado programas, pero que lamentablemente tenemos hoy problemas al interior de la administración. Es decir, el gobierno no existe un diálogo. Yo te lo puedo decir ahora sí como dicen algunos panistas en lo personal y en mi manera de ver las cosas porque así se manejan las comisiones en ocasiones muy lamentablemente a falta de técnica jurídica y eso creo que es en total perjuicio de la ciudad pero que no hay un diálogo, no hay intención de construir que el alcalde sí pareciera no estar informado y esta es responsabilidad del secretario de ayuntamiento y de sus directores. Ellos tienen la ejecución de las acciones diarias que les encomienda el alcalde y el ayuntamiento y pareciera que no hay una correcta información y el alcalde no sabe lo que tiene que decir o a veces que responder. Lo estamos viendo en el tema de los árboles muy lamentable que estemos ante un ecocidio y la respuesta sea veamos otro tema. Yo creo que tenemos que pedir resultados inmediatos. Bueno, muchas gracias que no sea la última que sea la primera que se repitan estas mesas los volveremos a convocar ¿les parece? A la hora que sí. Muchas gracias. Ahí por ahí periódicamente. Bueno, y bueno y el individual también pero creo que el diálogo conjunto abona mucho a esclarecer cosas. Sí, sí, sí porque nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias Salvador Ramírez Don Cabrera Sergio Contreras regidores del PRI del Partido Encuentro Social y del Partido Verde. Yo voy a una pausa vamos a regresar vamos a hablar del tema de la tala en Boulevard Hidalgo ya están aquí las representantes de Déjame Plantado y algunos vecinos de sectores también de la zona. Una pausa vamos a regreso.